¡Hola! ¡Buenos días, chicos y chicas! ¡Bienvenido un día más al canal! Bueno, hoy os traigo una cosa que tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de hacer que es mi top 5 de iluminadores low cost favoritos. Y bueno, 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 bueno. Son unos iluminadores que para mí son súper imprescindibles. Son unos iluminadores que son bellísimos. Y algunos que he descubierto hace poco que lo tenía ahí en el cajón escondido que tú dices, madre mía, no lo he utilizado en mi vida. Pero, madre mía, me he enamorado a primera vista. Pues eso, si queréis ver lo que para mí es mis amores platónicos de low cost, iluminadores low cost, esperaros porque... Y ¡Hola! Yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir, pero el botoncillo es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, que si queréis saber cuáles son mis 5, 5, sí, 5 iluminadores favoritos low cost, esperaros porque comenzamos. Bueno, como ya he dicho en la intro, os voy a enseñar hoy mis 5 coloretes, coloretes no, iluminadores favoritos low cost. Sí, sí, low cost de que tú dices, madre mía, qué bien, está de precio. Un poquito más adelante veréis los de gama media y otro poquito más adelante veréis los de alta gama. Aquí hay para todos y para todas. Para todos los gustos, para todos. Y bueno, y ya me voy a callar porque soy un poco, lo que se va diciendo, un poco cansada. Y bueno, el primero que os voy a enseñar, que va a ser líquido, sí, líquido, os voy a enseñar este de aquí. Este es de Essence, es de la colección Blossom. A ver, a ver, no desesperéis, diréis un K para que enseñáis este porque este ya no está. Pero deciros, en vuestra ciudad siempre, en todas las ciudades, en todos los pueblos, bueno, en todos los pueblos, no, mentira, es un K, mentira. Pero en todas las ciudades hay alguna tienda de esta que no es muy transitable o que tiene un stand de Essence que está por allí y que tú dices, madre mía, en esta tienda nadie ha descubierto que están los stands de Essence. Y puedes encontrar de colecciones antiguas, 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 antiguas. Seguramente cabrán colecciones antiguas en esos sitios. Porque ya os digo, aquí en Pomona hay varios sitios, que ya lo he dicho muchas veces por Instagram Stories y tal. Hay varios sitios que la verdad que tú vas y tú dices, hola, buenas tardes, este stand hace dos meses que estaba y no lo he puesto de, no lo ponen en plan de descuento porque es que no venden ni los churros, como digo yo. Pero bueno, está ahí, lo podemos conseguir con que, por favor, no me digáis en plan, esta colección no existe, ya lo sé, pero es que este lo tenía que enseñar sí o sí. Y bueno, para explicar este, me he tirado media hora, ya lo siento un montón. Pero bueno, es este de aquí, es de esta colección de aquí, lo vais a tener todo por aquí, ¿vale? Porque no, mi pronunciación en inglés es nula, ya lo sabéis. Y pues para pronunciarlo más y que no os enteréis nadie, mejor lo pongo por aquí y ya está. Y el precio más o menos, pues lo pongo por aquí también. Sí, me acuerdo. Y si lo encuentro en alguna web, os lo pongo también. Este de aquí, a ver, es un iluminador que me gusta un montón. Tiene este aplicado tipo así, gloss. Os voy a enseñar su acto. Mirad qué pedazo de iluminador. Es rosáceo, ¿vale? Pero es que da igual. A la hora tú de aplicarlo, ¿vale? Yo me doy algunos puntos en algunas zonas que quiero iluminar. Antes del maquillaje, después del maquillaje, para potenciar el iluminador o para dar un poquito más de glow al rostro y tal. Depende lo que yo quiera, pues depende lo que lo utilizo. Bueno, a la hora de difuminar, se va difuminando. Genial. Y mirad. Esta zona difuminada, mirad qué brillo deja. Y parece que sale directamente de la piel. Entonces me gusta un montón. Es súper cremoso, es súper fresquito. Se difumina muy bien. Sí que te deja esa zona como un poquito más blanquecina, ¿vale? Como podéis ver ahí el corte. Pero bueno, como yo lo utilizo antes del maquillaje o solamente para potenciar un poquito más el iluminador, pues me gusta un montón. Yo dejo, eso sí, deja que se asiente si queréis luego poner un iluminador encima para que lo potencie. Nada, se seca muy rápido, ¿vale? Se asiente muy rápido y me gusta mucho la textura que deja porque es como súper suave, ¿vale? Y bueno, y este me gusta un montón y este sería este de aquí. El siguiente que os voy a enseñar ya son todos de polvo, ¿vale? Son tipo polvo. Y bueno, este es el de Belle, el Liporelgenic. Es el 01. Yo creo que es el único que hay de esta gama, ¿vale? Y de este empaque y tal. Lo podéis encontrar en Maquillalia si no me equivoco. Y en otra página web no lo sé. Pero bueno, en Maquillalia sí. Este me gusta un montón pues para los días estos que no me quiero ver muy recargada y tal. Tiene una luminosidad muy bonita, muy sutil y bueno, y es este de aquí. Como veis se integra muy bien en las pieles blanquitas y una vez que tú lo difumina se integra muy bien y tiene un color muy muy natural. No es nada potente, no es nada tipo bombilla ni nada, es muy natural, pero a la vez queda un brillito muy muy bonito y muy sutil. Y este me gusta un montón. Ya sabéis que todo, todo, todo os lo voy a dejar en la cajita de información lo que esté todavía, ¿vale? Lo siguiente es de iHerb Makeup. Es de estos corazoncitos de aquí. Es el Golden of Love, Golden of Fight, ¿vale? Y bueno, este le tengo mucha tralladada. Lo utilizo tanto como para el rostro, como para el cuerpo. Cuando salga un poquito, pues así a las noches, que tú te quieres ver así un poquito más sexy, pues que destaca un poquito más las zonas que quieras destacar. Como pues algunas zonas o para darte un poco de brillito en el escote. Y eso me gusta también un montón, tanto para iluminar rostro como escote, piernas y todo eso. Me parece un iluminador que es muy bueno. Calidad, precio, súper bien. La calidad de este iluminador es potentón. Mirad, este iluminador es muy potentón. Os lo voy a poner aquí. Mirad, es como un naranjita, rosáceo, pero es un naranjita. Ahí lo podéis apreciar mejor. Se difumina muy bien, se integra muy bien en todos tipos de pieles. Tanto en chicas que tengamos una piel mucho más clarita, así como la mía. Un tipo de piel un poquito más trigueña o ya un tipo de piel así mucho más morenita. Se integra muy bien en la piel. Me gusta un montón y es que este es flipante. Calidad, precio, muy muy bueno. El siguiente que tenemos por aquí es de W7. Los iluminadores de W7, la verdad que hay algunos que me encantan, otros que los odio. Y este es uno de ellos que me encanta, que me chifla, que es que si se gasta algún día lo volveré a comprar. Es de la gama vegana. Y bueno, 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 bueno. Es un descubrimiento brutal. Como ya os he dicho, es vegano y bueno, bueno. Mira, esto es potente, ¿no? Lo siguiente. Este me chifla. Este es un color como así, oro, pero muy muy sutil. A ver, lo podéis, ahí, ahí, lo podéis apreciar. Es un oro así muy 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 sutil. A la hora de difuminarlo también se integra muy bien en el rostro. Pues también sirve para todo tipo de piel. Yo creo que para piel así muy muy oscurita le quedaría también muy bien. Pero sí que le, para piel así como muy 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 oscura, este yo creo que sí que le va a destacar demasiado, como que le va a hacer cortes. Pero para piel así claritas o media le va a ir súper bien porque se va a integrar muy bien con la piel. Y estos tipos de iluminadores me gustan mucho para los tipos de pieles. Para todo tipo de piel. Pero las pieles así muy muy oscuritas. Y luego el siguiente que os tengo que recomendar porque eso me encanta. Esa paleta me encanta. Es la de Mika Revolution. Es la Ultra Pro Glow. Es una paleta que le estoy dando muchísima caña últimamente. Este color es muy oscurito. Como que hay para todo tipo de piel. Hay pues colores más potentes, más sutiles como este. Y este, estos colores como más potentes. Estos colores como más naturales. Y como que se integran mucho más en la piel. Por ejemplo, este color amarillo me gusta un montón para la lagrimal. Y este rosa así más potente igual. Y luego estos dos para las chicas más trigueñas, más subidas de tono, le iría muy bien. Pero ya os digo que hay para todo tipo de piel. Me gusta un montón. Hay varios tipos de paletas así de este tipo. Yo creo que vale unos 12 euros una cosa así. Y bueno, os voy a enseñar swatches de algunos de ellos. Y por ejemplo este. Y os voy a enseñar swatches. Aquí lo tenéis. Este también. Tenéis todo incluido. Mirad, es un precioso esto. Ya como he dicho, vale muy muy barata y merece muchísimo, muchísimo la pena. Con que os lo recomiendo un montón y son colores preciosos. Por ejemplo, el amarillo este sí que queda muy sutil en las mejillas. ¿Vale? Como, bueno, más potente en las mejillas. Mirad. Pero queda muy chulo. Mirad. Mirad que bonito queda. Mirad. El que yo tenía antes era muy muy sutil. Y este. Por ejemplo. Este de aquí. El que más clarito. También tiene unos brillos muy muy bonitos. Y merece mucho la pena. Aunque sean sutiles los colores. Algunos estos dos del principio y tal. Quedan muy integrados en la piel. Y queda muy bonito. Por ejemplo. Este como color peach. Que mirad. Que luminosidad. Quedan todos, eh. Y vamos a utilizar este de aquí ahora. Para el arco de cupido. Mirad. Es que cada iluminador queda de una manera diferente. Pero todo es como un brillo. Como sacado del rostro. Queda muy muy bonito. Y me gusta un montón. Y son súper cremositos. Y me gustan un montón. Con que os recomiendo todos, todos, todos estos. Ya sabéis. Precio lo voy a tener todo por aquí. En la cajita de información. Enlace directo igual. Y bueno. Y que si os ha gustado el vídeo. Dale deditos para arriba. Y si no estáis suscrito al canal. Os podéis suscribir por el botoncillo. Que es tan bonito y tan gracioso. De aquí abajito. Que es totalmente gratuito. Y bueno. Y que desde aquí os mando un besazo. Bien, 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 bien. Enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo. Adiós.